Mientras la entrada en operación de las urbinas de Hidroituango ha tenido retrasos, las obras civiles avanzan según los requerimientos de EPM. Con concreto, una de las firmas del consorcio constructor de Hidroituango no descarta ni confirma por ahora su participación en la licitación para ejecutar obras finales en la central hidroeléctrica. Con Insa Ramonache, otra de las empresas del consorcio CC Ituango compró pliegos junto con empresas internacionales para participar del proceso. Las obras civiles van avanzando de acuerdo a las solicitudes y requerimientos de EPM. En este momento estamos terminando ya, por ejemplo, las almenaras. Hay estructuras que ya están 100% terminadas. Según el presidente, con concreto, aún no hay fecha exacta para que comiencen a funcionar las urbinas de Hidroituango. A la fecha es a finales de este año, en el último trimestre de este año, están todos los recursos disponibles, equipos, materiales, talento humano, ingenieros, para nosotros cumplir con esos compromisos. El cronograma total de la puesta en marcha de las turbinas es responsabilidad de EPM y no conocemos todos los detalles. Por la complejidad de la obra, el proceso de empalme tras la terminación del contrato al consorcio constructor sería de tres meses, septiembre, octubre y noviembre próximos. ¡Suscríbete al canal!